Y automáticamente están para final de la temporada De Villavicencio, John Freddy Reina y Manuel Vélez Buenas noches, ahora con ustedes el físico, psicólogo, mentalista y analista más famoso del mundo Va a ser una sesión espiritista Recibámoslo con un fuerte aplauso Ahora vamos a comunicarnos con alguien que está en el más allá Pero para eso va a sacar el aparato que me permite comunicar con los muertos Hernán, esto me sirve para comunicarme con los muertos, vea No, ¿cómo así que ese teléfono de verdad se comunica con los muertos? Sí, pero tengo un problema, me tengo que inventar otro para que ellos me contesten Lo vamos a hacer de la forma original ¡Aparece! ¡Aparece! Oiga, ¿dónde está metido que no aparece espíritu? Señor, ¿será que ya puede aparecerse aquí delante de todos? ¿Sí? No, es que soy muy feo ¿Y acaso usted qué tan feo es como para no atreverse a aparecer aquí delante de todos? Es que tengo un cacho en toda la... Ay, ¿en toda la qué? No, en toda la mitad de la frente Ay, por esa pendejada nomás no aparece Como hay otras personas que tienen un cacho en toda la mitad de la cara y aparecen hasta en televisión ¿Sabe qué, señor espíritu? Mejor hagamos una cosa Ayúdeme a comunicar con mi abuelita que se murió hace como 150 años ¿Sí? ¿Qué le pasa, papito? Yo soy un espíritu, no un mago Pregúnteme otra cosa Está bien la última, señor espíritu Respóndame si Colombia va a clasificar para el mundial ese dentro de dos años ¿Cómo es que se llama su abuelita? No, hermano, ¿sabe qué? Definitivamente con usted no se puede hacer nada Usted las embarra siempre en las sesiones ¿Qué culpa? Claro, este que va a tener culpa, ¿cierto? Si es que mírenlo Se nota que es corto de espíritu Además, fíjese Acuérdese como la embarró la vez pasada que vino la señorita Cauca Y nos dijo que quería comunicarse con el espíritu de un ser querido Y usted terminó casi haciéndole el amor Y yo qué culpa que haya entendido mal Cuando ella dijo que quería ser poseída Y la otra sesión Donde yo quería asustar a toda la gente Y lo disfracé a usted de fantasma Y en medio de todo mundo se le cayó el disfraz ¿Ah? Esa vez la gente salió toda asustada Porque cuando a mi hija me cayó el disfraz Ellos creyeron que había aparecido un duende Es que definitivamente como están las cosas para cualquier cliente Se le va a tocar contratar a don Gediondo o al Mago Lorgia ¿Y para qué? No se acuerda que hasta me confunden con ellos ¿Y la última sesión? Ah, acuérdese de la última sesión ¿Qué pasó? En la última sesión la gente salió corriendo Porque cuando me vieron creyeron que yo era Había aparecido el conde Drácula Sí, la gente creyó que había aparecido el conde Drácula Pero transformado en murciélago No se acuerda que había aparecido el conde Drácula